Siempre autónoma, por mi patria, el Lucarín. En una emotiva y vibrante celebración, la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí conmemoró cuatro décadas de existencia. La ciudad de Río Verde se vistió de gala para dar la bienvenida a esta festividad cargada de historia, juventud y renovada esperanza. El evento comenzó con un desfile colorido y enérgico, encabezado por contingentes de estudiantes representando las diversas licenciaturas que ofrece la universidad. Desde el Deportivo Ferrocarrilero hasta las calles principales de la Plaza Principal, la marcha estuvo acompañada por la música de banda, la presencia de caballos y carros alegóricos, contagiando alegría a su paso. Se ha demostrado con este evento de la caminata de los jóvenes, de la alegría de los maestros y de todo el trabajador universitario, pero la verdad, la alegría y el apoyo que hemos recibido de toda la sociedad de Río Verde, porque ellos han entendido perfectamente bien que la universidad ha sido un parteaguas para el desarrollo de la región y que lo hacemos con mucho cariño. La universidad seguirá trabajando siempre por el bien de la sociedad. La plaza principal de Río Verde se convirtió en el epicentro de la celebración, donde convergieron estudiantes, docentes, administrativos, funcionarios y la comunidad en general. El licenciado Ramiro Rocha, uno de los diccionarios fundadores de la unidad, compartió emocionantes relatos sobre los inicios y la evolución de esta institución académica. Muchos sentimientos muy encontrados, mucha felicidad, mucha nostalgia, porque el día de hoy reunimos a algunas personas que desde el inicio de esta unidad académica, desde hace 40 años, por ahí, pues tuvieron su participación, algunos jubilados y por supuesto, pues toda la buena vibra y la emoción de los estudiantes y profesores vigentes. Entonces, pues estamos muy contentos. Esta celebración fue encabezada por el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la universidad, y el doctor Héctor López Gama, director de la unidad académica, juntos con funcionarios universitarios, consejeros, maestros, alumnos y representantes del Ayuntamiento de Río Verde. En su mensaje, Cermeño Guerra expresó su gratitud hacia la comunidad de Río Verde por su constante respaldo a las personas visionarias que han contribuido al crecimiento y desarrollo de la universidad en la región. Subrayó el compromiso de la universidad con la calidad educativa y el impacto positivo que los egresados generan en la región, el Estado y el país. Enfatizó que se mantendrán en la lucha permanente por la autonomía y la excelencia académica, valores fundamentales que guían el camino de la unidad académica y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en su misión de formar profesionales comprometidos y preparados para enfrentar los desafíos del futuro. Si lo transpolamos a todo el Estado, nosotros tenemos muchas decenas de profesionistas que han sido egresados en estos 101 años de autonomía universitaria, 40 años en la zona media y que por supuesto han dado un gran cúmulo de profesionistas muy bien capacitados, con mucha ética y mucha responsabilidad para la sociedad. La celebración culminó con una brillante presentación de la Orquesta Sinfónica Universitaria, dirigida por el maestro Alfredo Ibarra, quien deleitó a los cientos de asistentes con una selección musical que elevó aún más el espíritu festivo y conmemorativo de la ocasión. Para ello participó también el ballet folclórico de La Media Luna, también una academia de ballet Giselle y Oraqui Dance Studio, además del pentatlón moderno. Yo creo que el impacto ha sido bastante, todos los que tenemos un familiar que ha estado en la unidad académica que ya está ejerciendo su profesión, sabe perfectamente que la universidad ha egresado a profesionistas que están ahí presentes en todas las actividades. Nosotros tenemos ahorita vigentes siete carreras y pues bueno, por qué no decir las especialidades o las maestrías. Las personalidades muy importantes de la universidad. Así, entre recuerdos, esperanza y el firme compromiso con la excelencia educativa, la unidad académica multidisciplinaria de la Zona Media, celebró sus primeros 40 años de trayectoria, dejando un legado de transformación y progreso en la comunidad rioberdense y en la sociedad en su conjunto. Con imágenes de Pablo Torres, para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas. Compañeros que ya se jubilaron, yo les agradezco mucho. Lleva a ser mejores docentes para ser testigos de su... ¡Suscríbete al canal!